que están permanentemente analizando. Bueno, en el plano provincial no sorprendió. En lo provincial no, porque todas las encuestas lo ubicaban a Miley en ese lugar que sacó. O sea, en la provincia de Entre Ríos, Miley no fue sorpresa. Sí lo fue en nivel provincial, porque ningún estudio de campo, ningún analista en términos nacionales, pudo anticipar el caudal de voto que sacó en lo nacional. Hubo tres localidades. A ver, en aquellos distritos electorales donde se competía por cargos provinciales, Miley se saca tercero. Entre Ríos, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En aquellos distritos electorales donde solamente se competía con boleta corta y no había ninguna otra competencia más que en la figura presidencial, Miley mayormente salió primero en la mayoría de las provincias. Ese es un fenómeno que también se dio el domingo. Pero obviamente pone a una fuerza competitiva para las presidenciales. Y obviamente esto no fue muy bien recibido. El panorama político que dio como resultado en el lunes tres tercios no fue muy bien recibido por el mercado. Las acciones bajaron, los bonos bajaron, el dólar blue siguió creciendo, la devaluación del dólar ya era algo pactado, pero no fue muy bien visto el resultado electoral, digamos, ¿no? Porque se dirá un cierto marco de incertidumbre. Carlos, ¿cómo sigue esto, digamos? Y, digamos, es el techo de Miley este, puede crecer, ¿qué se evalúa? Bueno, mirá, ahora la competencia, ahora arranca una nueva carrera. Es una nueva carrera, es otra campaña que se inició a partir del lunes y donde los tres referentes políticos van a ir a buscar el voto en esos tres millones, más o menos, un poquito más de votantes que tienen que capturar. Y en esos tres millones y medio están aquellos que votaron en blanco, que generalmente en las elecciones de octubre tiende a bajar, el voto en blanco, siempre está esa tendencia. Hay gente que en las pasos vota en blanco porque es muy confuso, porque entra un cuarto oscuro y hay 50 boletas, hay 30 boletas, hay 40 boletas. Ahora en octubre va a haber 4 o 5 boletas, ahora el panorama está mucho más claro y parte de ese voto en blanco tiende a optar por alguna preferencia. Ahí hay un voto para ir a buscar, para ir a convencer. Otro tanto son aquellos que se abstuvieron. Generalmente siempre en las pasos votan menos gente que en la general. Eso se ha dado siempre en la tendencia. Y después también van a quedar otros votantes sueltos que votaron las fuerzas políticas que ya no van a estar. Claro. Y esos votantes también son los que la campaña, digamos, dirigentes van a tratar de convencer y de capturar para su lado. Sobre todo eso se va a trabajar. En cuanto a los votantes que ya votaron, hay una cierta fidelidad. El votante que votó a Milet tiende a repetir a octubre, el votante que votó a Juntos por el Cambio tiende a repetir. Digamos, así que en ese aspecto no hay mucho para trabajar desde ahí. Carlos, obviamente que, digamos, como está planteada la cosa hoy en el plano nacional, lo que se va a estar buscando va a ser un lugar en el balotage, ¿no? Bueno, sí, sí. A ver, hoy como están planteadas las cosas y como se prevé que podría ser en octubre, sería la primera vez en la historia que el peronismo no entraría en un balotage y que sería la tercera fuerza. Ahora, Milet tiene otro desafío que afrontar, que es la estructura de fiscalización de su elección. Porque acá entra otro factor a tener en cuenta. Si vos no tenés 100.000 fiscales para fiscalizar una elección general que es vital y que te ponen en un balotage, estás complicado porque las boletas te van a desaparecer en el cuarto oscuro. Y el más interesado en que las boletas desaparezcan va a ser el oficialismo, porque es quien necesita crecer y que Milet baje para poder entrar en un balotage en noviembre. Entonces, es otro desafío que tiene Milet, es cómo garantizar una estructura de fiscalización. Alrededor de más de 100.000 fiscales necesitas para todo el país. Bien. Carlos, sin quitarte mucho tiempo, quiero hablar un poquito de lo provincial, digamos. En el provincial, digamos, ¿cómo estamos? Porque allí, digamos, hay números muy parejos, ¿no? Bueno, tenés 45% que sacó Frigerio y 39% más o menos, si mal no recuerdo, 39% sacó Bordet. Bueno, es una elección que también va en la pole position, como decimos en las carreras de auto, larga primero Frigerio, larga mejor posicionado Frigerio, pero eso no deja de hacerlo competitivo en una elección A por B. A ver, la fortaleza que tiene el oficialismo en términos locales reside en sus intendentes. Sí. En muchos intendentes que tienen, digamos, la fuerza territorial, que son intendentes bien conceptuados, con gestiones bien conceptuadas, pero que tienen uno de los mayores desafíos, digamos, ¿no? Porque tienen mucho viento en contra esos intendentes. ¿Qué tienen en contra? Bueno, tienen en contra un presidente, un candidato presidente de su espacio político que no los tracciona. Ellos miran más que su propio candidato presidente. Tienen el otro problema en contra, que se les mete la política nacional en el debate de la provincia. Los temas nacionales se les meten en una elección que está nacionalizada. Tienen el otro problema en contra, que es la economía. La economía no va a estar mejor en los próximos meses. Va a estar peor. Porque ya, de hecho, la inflación se comienza a acelerar por todo esto que hemos visto estos días. O sea, vamos a tener una inflación en septiembre, que lo vas a conocer en octubre, pero ya la inflación de septiembre va a ser casi de dos dígitos. O sea, estamos... Y, bueno, tienen a un candidato gobernador que necesita seguir repuntando un poco más para poder contribuir al racionamiento de los intendentes. Si vos ves las PASO, si vos ves los resultados de las PASO, hubo ciertos intendentes que lograron, en parte, resistir el embate en su territorio. Les pongo el ejemplo, por ejemplo, de Laurito, en Concepción, Uruguay. Sacó 35% de los votos, y si sumás los votos del PJ, sacó 43.7%. Les pongo el ejemplo, por ejemplo, en Concordia, donde Concordia y Bordé hizo una muy buena elección, con las seis colectoras que sumó, y donde Gay fue la sorpresa en Concordia, ganándole por un poquito a Xiano. Tenés, por ejemplo, también el ejemplo de Villaguay, donde Fuertes, que es otro caudillo, digamos, ahí territorial del lugar, sacó más o menos alrededor del casi 40% de los votos. Es decir, bueno, ese es el desafío de cómo se resiste esa ola adversa, y entonces muchos intendentes van a depender de un cierto nivel de corte, de corte de boleta, para poder preservar su territorio. Total. Bien, Carlos, te agradezco por estos minutos, sé que, bueno, ya estás entrando a una clase, así que no te quiero quitar mucho más tiempo, pero siempre me gusta tenerte como analista, digamos, porque hay gente que está estudiando siempre el tema. Muchas gracias. Gracias, Juan. Un abrazo. Ahí estaba Carlos Elgar, que es analista político, bueno, contándonos un poquito el panorama en lo que es el plano provincial. Claro que a Carlos habla, digamos, del triunfo de Juntos por el Cambio en Entre Ríos, sumando el espacio de Galimberti, ¿no? Porque ahora Frigerio, digamos, y acá se nos da la razón a cosas que hemos dicho acá con Tijiani en Tendencia Política también en este programa, es decir, digamos, fue muy mal, digamos, el acuerdo de Frigerio, el no acuerdo de Frigerio, digamos, con Galimberti, una interna llena de heridas, con heridos radicales, digamos, que están muy enojados con Frigerio, ¿no? Que quedaron muy enojados, que yo no sé si después de la paso se les habrá pasado ese enojo, o si continúa ese enojo, y si ese enojo es tanto como para votar, digamos, a un candidato de otro espacio. No nos olvidemos que estamos en una elección donde mi ley, digamos, va a ir en algunas provincias en crecimiento también, ¿no? Así que seguramente, digamos, en la elección de octubre también se pueden fugar algunos votos para mí de lo que es Rogelio Frigerio, que tiene ese desafío, por un lado, que es tratar de sumar, ya dijo que lo va a llamar a Galimberti, dijo que se reunía con Galimberti para tratar de cerrar y demás, pero no va a ser sencillo, porque tampoco con la militancia, digamos, de Galimberti y demás quedó muy herida después, sobre todo de la imposibilidad que le dieron a Galimberti de competir bajo las mismas condiciones. Estaba en el cuarto oscuro, vos estabas ahí, veías solo la boleta corta de Galimberti y Frigerio, sí, pegado con Bullrich, pegado con Larreta, pero si bien, digamos, en los espacios nacionales, en las fórmulas presidenciales, allí Galimberti hubiese podido pegar con algunos de esos presidenciables, con algunos de esos postulantes a la presidencia, pero no se lo permitieron. Si se lo hubiesen permitido, yo creo que obviamente sumaba los votos de Galimberti a Frigerio. Hoy realmente no estoy tan seguro que esto suceda. Y veremos qué pasa, porque Frigerio necesita obviamente mantener y crecer de cara a lo que es la elección de octubre y captar también ese voto, para mí enojado, digamos, a lo largo de lo que es la provincia de Galimberti, que no será tan sencillo, que se sume a las filas de Frigerio para saber quién va a ser el nuevo gobernador en la provincia. Y bueno, como decía Carlos, el actual oficialismo tendrá la tarea de obviamente continuar con el trabajo, continuar tratando de hacerse fuerte con el mensaje de los intendentes, sobre todo en las localidades. Pero bueno, análisis político entonces de Carlos Elgar, que es analista político que charlaba con nosotros en la mañana. 9-3, tengo mensajes, Jonathan. Sí, hay algunos mensajes por aquí, que dice, tenés razón con lo que decís de la escuela 103, dice, lo mismo pasa en el centro de jubilados, que tenemos que pasar frío y cuando hace calor al rayo del sol y no hacen nada, esto es cuando viene a C, que es ahí en el centro de jubilados también. Y aquí otro mensaje dice, buen día, los corralones un 25% de aumento. Corralones 25%, ahí tenés otra, mirá. O sea, estás construyendo, sonaste, no compraste antes del lunes, sonaste. Así que también para chequear, también esto, pero nos dicen aquí en un mensaje que un 25% entonces da aumento en los corralones. Bueno, Pollería Leo está en Avenida Libertad, 1512, todo lo mejor en pollo, patamulo, melanesas, anexo de verdurería, comestibles y bebidas frías. Pollería Leo, la cabaña Andrés, carnicería, Carabelli 176, Andresito, allí espectacular, carne de cerdo y de pollo, carne vacuna, anexo de comestibles, frutas y verduras, bebidas, sector fiambrería, el teléfono de Andrés, 1540, 5025, carnicería, la cabaña de Andrés Manchin, panadería Estrella del Alba, Avenida Libertad, 664, todo en panificación, especialidad de masas dulces, pizza lista todos los domingos, torta frita, teléfono 1564, 7231, Luanita Amelie, pañalera, juguetería, indumentaria, calzados, Luanita, que estuvo hablando con nosotros, los otros días, la semana pasada, anexo de librería, todas las marcas y tamaño de pañales, indumentaria y calzado, temporada, gran variedad de juguetes, aceptamos todas las tarjetas, trabajamos con Mercado Pago, Inchauti 274, Conexión es la tecnología en tus manos, Conexión Tecno, Avenida Libertad, 498, Conexión Hogar, Doctor Ceroli 107, aceptamos todas las tarjetas de crédito, Facebook o Instagram, Conexión Urdina Rein, se me antojó, sabés qué, de Conexión, un reloj de eso que te marca los pasos, que te llegan los mensajes del celular, todo eso se me antojó. Bueno, vaya, Conexión, vaya Conexión. No, no, pero yo lo digo para ver si me regala. Bueno, pero va a tener que ir a buscar igual. No tengo, no tengo, se devaluó el dólar.